El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes de la séptima semana de Pascua Salmo 67 Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya A tu pueblo exenuado diste fuerzas, nos colmaste Señor de tus favores Y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya